Controversial festejo a las madres mexicanas aquí en el buen entendedor a ver partamos de un hecho que nadie me puede negar por más que tengamos costumbres idiosincrasia y sobre todo modos de festejar diferentes en México una de las jornadas que más nos interesan en las que más nos solidarizamos es la jornada en la que recordamos a las madres ciertamente no importa de qué religión sea usted o si es que no tiene religión no importa de qué región del país provenga no importa si usted es joven maduro o ya muy entrado en años todos recordamos a las madres es una fecha importante en México a nadie le resulta sorprendente que se haga un gasto una comida un ramo de flores para recordar a nuestra madre de hecho la propia palabra madre tiene un significado múltiple en nuestro muy mexicano lenguaje pero al margen de esta realidad que todos compartimos y comprendemos muy a nuestro estilo no dejó de sorprender que el día de hoy el presidente de la república andrés manuel lópez obrador decidiera cancelar la mañanera o más bien dedicarla a un festejo para las mamás un concierto literalmente que se ofreció ahí en el palacio nacional puede resultar pues hasta simpático muy normal para algunos pero para otros incluso ofensivo mientras el presidente festejaba a las mamás invitando a artistas como eugenia león muy afín al presidente y a sus líneas de gobierno fuera de palacio nacional muchas madres esperaban y exigían una audiencia con lópez obrador porque siguen protestando por sus hijos desaparecidos el asunto no tiene que ver sólo o exclusivamente con quienes se manifestaron ahí en el zócalo de la capital manifestación hubo también en guadalajara donde los hechos trágicos de esta familia que perdió a tres hijos en un solo evento enlutaron no solo a los que forman parte de esta casa sino a todos en la ciudad la violencia y la problemática se han apoderado de la comunidad nacional al grado de ensombre ser uno de los festejos que todos compartimos el del día de las madres el año pasado si recuerdan la pandemia del COVID-19 impidió que los mexicanos celebraran a sus madres como tradicionalmente lo hemos hecho hasta dónde pregunto es insensibilidad del presidente o una decisión equivocada de él o de sus asesores hasta dónde seguir mientras uno sufren con el jolgorio y el festejo desde palacio nacional cuál es el mensaje que manda andrés manuel lópez obrador sensibilidad solidaridad con las madres festejarlas quererlas y apapacharlas o precisamente lo contrario sordera a sus demandas la pregunta no se responde fácilmente ni yo pretenderé tener la respuesta que todo el país no hemos encontrado porque la polarización es evidente lo que sí les puedo decir y comparto aquí en el buen entendedor al presidente y a su equipo les ha faltado cierta mesura cierta propiedad de gestos y actos que puedan identificar las diferentes causas de los mexicanos quien debe quiere y puede festejar a su madre no sólo está en su derecho sino que está en su obligación quien como madre como padre o como cualquier miembro de la familia está en un luto obligado por las circunstancias la enfermedad o la criminalidad puede privarse de los festejos pero la autoridad y en esto hay que ser muy claros la autoridad sobre todo con el peso específico que tiene andrés manuel lópez obrador debiera guardar una virtud que parece haberse ido diluyendo con el paso de los años desde 2018 a la fecha la prudencia recuerde usted que donde velan el cuerpo de un muerto no es posible organizar un festejo a menos que se pierda el sentido de las cosas es lo que pareciera estar sucediendo en esta gran casa nuestra que es la patria mexicana y así la dejo porque seguirá la duda y la cuestión festejamos o seguimos con el luto